El cantaor vuelve con Obras Maestras, íntegramente dedicado al género latino, patrimonio de la humanidad. Después del flamenco, es lo que más me gusta cantar. Es el milagro de la música, asegura Obras Maestras, el nuevo disco de boleros del cantante flamenco Diego El Cigala, lleva el mismo paso de su mundialmente famoso Lágrimas Negras, donde estuvo acompañado por el legendario pianista Bebo Valdés, 1918 a 2013, pero recoge Una experiencia de 20 años para, saber lo que es la música afrocubana y latina, es el mismo caminar de lágrimas, pero este es un disco más extenso, con más repertorio, comenta El Cigala en esta entrevista. El álbum de Sony Music ha salido al mercado recientemente y la semana pasada estrenó el segundo videoclip, Boy, rodado en Toledo, España, sentado en la barra de un bar de la zona colonial de Santo Domingo, en República Dominicana. El cantador Diego Ramón Jiménez Salazar, más conocido como El Cigala, se gira a una cámara para, mirándola fijamente, entonar esa pregunta que estaba en todas las radios de Latinoamérica a finales de los 70, ¿por qué me arrastro a tus pies?, es la contundente frase del conocido tema de Roberto Carlos, Desahogo, originalmente vocalizado como canción y que ahora El Cigala ha llevado a bolero en este álbum de 10 temas, que ha tardado 4 años. En producirse, según contó, maravilloso haber encontrado, Desahogo, yo creo que es una obra de arte. Desahogo nunca se había llevado tan poco a ese clima, dice con orgullo el madrileño sentado con camisa oscura, pantalón blanco y el dorado predominante de sus pulseras y anillos, El Cigala realizará a partir de este miércoles la gira, Obras Maestras, que le llevará a 14 ciudades de Estados Unidos y Canadá en menos de dos meses, según informó. Su compañía de relaciones públicas en Florida, la gira arranca en el Plaza Theater, en El Paso, Texas, y finalizará el domingo 15 de octubre en Washington DC por el medio, se le puede ver en el James Knight Center de Miami este 30 de septiembre.